Vamos a ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores de las comunidades autónomas, incluso algunas de ellas la van a rebasar, pero entendemos que la situación excepcional que está pasando Canarias por la ausencia de política migratoria reiterada del gobierno central no significa que no hagamos el último esfuerzo. Que no hagamos quiere decir que no lo hagan las personas que viven junto a los centros de menores. No, porque tú no haces ningún esfuerzo, Alberto. Tú no haces ningún esfuerzo. La solidaridad. Se llena la boca de hablar de solidaridad. Es que es muy solidario. Alberto es tan solidario que en Fuenlabrada, cuna que me vio crecer, no no hacer porque yo nací en Madrid, en Fuenlabrada estarán todos contentísimos de la solidaridad de la que hace gala Alberto Núñez Feijó. Yo soy solidario, pero eres tú el que va a vivir junto al centro de menores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dos cosas importantes. Una me hace especial ilusión. Creo que los adultos, los que pasamos los 30, tenemos que seguir diciendo que hay cosas que nos hacen ilusión. Porque si no parece que todo es ya desánimo y desasosiego. No, pero la ilusión es para los niños. A mí me hace especial ilusión anunciar que mañana comienzo a cambiar un poco el formato, más que a cambiarlo, a añadir nuevos ingredientes al canal. Como os decía el otro día, primera entrevista, primera tertulia, creo que será una charla, no me apetece entrevistar a nadie, me apetece más bien que sea una charla, aunque yo soy muy curioso y haremos las preguntas con una persona que, como os decía el otro día, pues muchos conoceréis o muchos habréis escuchado durante años en las ondas de las radios de este país. Algunos también en Hispanoamérica o desde Estados Unidos. A las 12 nos veremos las caras y yo creo que estará subido para por la noche. Ya veré, ya veré, ya veré. Pero en principio creo que para las 9 de la noche de mañana puede estar subida. Si no, por lo que sea, si no, os informaré. La otra cosa es que el otro día hubo un vídeo que me parece interesante sobre unos ataques de Luis Herrero o unas declaraciones de Luis Herrero, periodista de Es Radio, de la radio de Federico Jiménez Losantos, sobre Vox y unas reflexiones sobre el tema de inmigración ilegal, sobre los menas y demás, que en este vídeo no he podido subir porque no me dejaba monetizarlo YouTube, pero está subido en el canal secundario. Os invito a que vayáis a ver ese vídeo y me apoyéis con el canal porque el secundario, esta es otra buena noticia, ya tiene uno de los requisitos para poder empezar a monitorizarlo y demás. Hay dos requisitos, uno es que tengas 1.000 suscriptores y otro es que tengas 4.000 horas de visualización. Pues el canal, que es este, Liberum Críptica, ya tiene 1.000 suscriptores, 1.017 de hecho, debido a ese vídeo que tuvo muchas visitas, casi 3.000 visitas para un canal que no pasaba 1.000 suscriptores y 3.183 horas de visualización. Así que le faltan 817 visualizaciones para llegar a los requisitos. Por si en algún momento, pues por lo que sea, el otro canal, este canal, el principal, tiene algún problema, que esperemos que no, pero aquí ya uno no sabe qué esperar. A veces es demasiado desconcertante estar trabajando tan duro en un canal de YouTube, que para los que penséis que esto es ponerse aquí, grabar y ya está, pues no lo es, sabiendo que en cualquier momento, pues, el vídeo os lo voy a dejar aquí, lo tenéis, por si de repente decís, lo quiero ver ya, pues lo puedes ver ya, pinchando aquí, o si no, al final de este vídeo tendréis el enlace al canal secundario para que veáis el vídeo de Abascal y Luis Herrero, más bien de Vox, y la barbaridad, desde mi punto de vista, que suelta Luis Herrero sobre Vox, y yo no sé incluso si eso no es querellable o denunciable, o qué, por parte de Vox, me parece un poquito una barbaridad, una barbaridad, no voy a entrar en más detalles. Bueno, ¿qué está pasando con el tema de Vox, con el tema del posicionamiento sobre romper pactos en los gobiernos con el Partido Popular, con el tema de la inmigración ilegal y todo lo demás? Ya sabéis que Santi Abascal dijo el otro día que si el PP pactaba, esa recepción, ese abrazo infinito a la infinita llegada de menas, pues que se romperían los pactos en los gobiernos donde cohabitan gobernando Vox y el Partido Popular. Y esto publicaba la Gaceta de la Iberosfera, hoy sobre el asunto. Feijó confirma que los presidentes regionales del Partido Popular apoyan el reparto de menas por toda España. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado que los presidentes regionales del Partido Popular van a apoyar el reparto de menores extranjeros no acompañados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará esta tarde en Canarias. El principal objetivo del encuentro entre el Gobierno y las regiones será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que se reparta a los menas de forma solidaria y vinculante con los territorios de llegada. Vox ha llamado al PP a cumplir los pactos en las regiones en las que gobiernan en coalición Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Extremadura, y no alentar el efecto llamada. La formación liderada por Santiago Abascal pide revocar la propuesta de reparto de menas y acabar con las políticas de efecto llamada, priorizar la seguridad ciudadana y un plan de repatriación de los menas con sus padres, cerrar todos los centros por generar inseguridad en las calles, insistir en que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal nunca podrá regularizar su situación ni recibir ninguna ayuda pública, expulsar a todos los inmigrantes ilegales y suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios. Publica El Mundo, los cinco varones que gobiernan con Vox, respecto a esto que dice la Gaceta, pues El Mundo publica, los cinco varones que gobiernan con Vox contestan al bordago de Abascal, los menores están por encima de la política. Carlos Mazón, Fernando López Miras, María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco coinciden en el diagnóstico, menos política y más gestión, menos tacticismos y más soluciones. Ayer decía Borja Semper que el PP no va a aceptar amenazas de nadie ni chantajes de nadie, que no les vengan con amenazas. No ponía nombres a los presuntos amenazantes o amenazadores, pero todo el mundo sabe que se refería a Vox. Me hace gracia porque Borja Semper es muy corajudo con Vox, pero para hablar de Bildu, todo lo que tiene que decir es que el futuro se escribe con esa formación. El futuro se escribe con Bildu. En Vascongadas, él dice el País Vasco, pero en Vascongadas, el futuro tenemos que saber que se escribe con Bildu. No sé si quiere decir tenemos que saber o tenemos que asumir, porque ya empezamos a asumir muchas cosas. De hecho, una de las cosas que mañana le preguntaré al sujeto, iba a decir al sujeto X, pero parece que me estoy remitiendo a González Colosgal, al querido sujeto que tendremos en el podcast, es en qué momento vamos a empezar a cambiar un poco la dinámica. Yo lo hago mucho esto de decir, imaginaos que hubiera pasado esto con otra persona. Imaginaos que en lugar de ser Begoña Gómez fuera la mujer de Feijóo, que ni siquiera está él como presidente del gobierno. Simplemente siendo del Partido Popular, imaginaos todo este barrizal, en lugar de embarrando la cara, el rostro, la faz de Begoña Gómez, embarrando el rostro de Eva Cárdenas, que es la mujer o la pareja, no sé si es la novia. Vamos a empezar a decir novia también, vamos a empezar a decir estoy ilusionado y novia, ¿qué es esto de pareja? Parece que vamos a clases de baile. ¿Quién es tu pareja de baile? Imaginaos, yo lo que le quiero plantear mañana al sujeto X es en qué momento sería conveniente que empezáramos a decir, oye, imagínate lo que haríamos nosotros. Porque si siendo la mujer del presidente no pasa nada y siendo la mujer de Feijóo sí pasaría, esta famosa frase que digo yo mucho también de se incendiarían las calles, ¿os imagináis que pasara esto con esta persona y no con esta otra? Buf, se incendiarían las calles, quemarían las calles. Creo que es hora de que empecemos a decir y qué haríamos nosotros al respecto. Para que ellos puedan decir también, hombre, está pasando este suceso, este acontecimiento con esta persona y no salimos a las calles a quemarlas, si pasara con esta otra, si saldríamos a las calles y qué harían estos si saliéramos a quemar las calles. Porque si no tenemos aquí la asunción de que todo está permitido, de que unos mandan y otros gobiernan. Parece ser que la derecha tiene que gobernar y los otros mandan. Y que si se queman las calles está perfecto. Yo el otro día veía cómo preparaban los escaparates de los Zara, de los establecimientos Zara en París y yo decía, es increíble. O sea, el dueño de Zara, no sé si tienen franquicias, imagino que también, me lo ponéis en comentarios si lo sabéis, si yo puedo ir como particular y decirle Amancio, quiero abrir un mundo Zara, puedo ser franquiciado de Zara, no sé si tienen franquicias o esto del grupo Inditex o no sé cómo funciona. Pero alucinaba viendo cómo esas personas, Amancio, quien sea, quien coño esté al cargo en París, tiene que estar pensando, uff, el domingo hay elecciones, uff, parece que va a ganar Le Pen. Hay que poner aquí, pues acondicionar todos los escaparates con maderas o con el tipo de elementos o de materiales con que se construyan esos paneles enormes para tapar los cristales porque damos por hecho que esta gente va a salir a reventarlo. Y ya hemos asumido el discurso. Ya hemos asumido el discurso de que tú que me estás viendo y eres una mujer, si te pronuncias como mujer de derechas, ya no eres una mujer, eres una rata. Y que si tú quieres denunciar un caso de abuso de un hombre y eres de derechas, se te va a tener menos en cuenta que si fueras de izquierdas. Ya lo hemos asumido. El tema de los menas se está generando mucha polémica. Yo repito, hice a ver ese vídeo de Luis Herrero y me ponéis en comentarios si yo estoy loco o es una auténtica barbaridad que alguien que en principio está moderado como Luis Herrero pueda decir algo como eso. Y tal vez no para atacar sino porque en su cabeza lo que opera es eso que me parecería peor todavía. Esto decía Alberto Núñez Feijó al respecto esta mañana. Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo hemos dicho desde el principio. Y hemos dicho que unas comunidades autónomas que en este momento gestionan el Partido Popular que atienden ya a más de 5.000 menores que es más o menos el 80% de los menores que tenemos en centros de acogida en España van a seguir siendo solidarias. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular a través de sus consejerías esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día. Vamos a ser otra vez solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor. Vamos a ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores en las comunidades autónomas incluso algunas de ellas la van a rebasar pero entendemos que la situación excepcional que está pasando Canarias por la ausencia de política migratoria reiterada del gobierno central no significa que no hagamos el último esfuerzo. Que no hagamos quiere decir que no lo hagan las personas que viven junto a los centros de menores. No, porque tú no haces ningún esfuerzo. Alberto, tú no haces ningún esfuerzo. La solidaridad. Se llena la boca de hablar de solidaridad. Es que es muy solidario. Alberto es tan solidario que en Fuenlabrada cuna que me vio crecer no no hacer porque yo nací en Madrid en Fuenlabrada estarán todos contentísimos de la solidaridad de la que hace gala Alberto Núñez Feijó. Yo soy solidario pero eres tú el que va a vivir junto al centro de menores. Aunque haya ya estudios de todo tipo y denuncias constantes de que en esos centros lo que sucede suele ser lo que sucede y es que al final pues hay conflictos. Porque somos muy solidarios y porque vienen a hacernos brillar y porque algunos periodistas sacan el tema de la Minyamal que ayer me dio un golazo que me quedé loco perdido para decir como Pedro J. Ramírez que sepan que la Minyamal llegó a este país de forma ilegal padre marroquí y madre guineana y fijaos juegan la selección que es como le decía a un tuitero no recuerdo a quién era le decía pues una vez un tipo se cayó de la moto a 300 kilómetros por hora iba sin casco sobrevivió no le pasó nada de hecho fíjate le aumentó el coeficiente intelectual así que vayamos todos sin casco. Se agarra aquí la evidencia la falacia de la evidencia anecdótica yo agarro a esto y digo pues si la Minyamal ha llegado a jugar la selección y está integrado está integrado él porque su padre no porque su padre os recuerdo que atacó una carpa o un puesto de información de Vox y fue condenado por ello qué bonita es la solidaridad a mí me encanta la solidaridad a mí me parecería ser una mala persona si estuviéramos aquí todos tranquilos todo el mundo tuviera su puesto de trabajo nadie estuviera pasando calamidades no hubiera colas del hambre porque las hay pero no nos las enseñan en la televisión del gobierno y entonces dijéramos oye estamos aquí tenemos una vida opípara vamos a ver si podemos hacer solidaridad nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.